El pasado 22 de febrero, el gobierno envió a la asamblea el proyecto de ley orgánica de atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital. La asamblea tiene 30 días a partir de la fecha en la que se presentó para poder analizar este proyecto de ley por ser de carácter económico urgente y hay cuatro elementos que resumen todo el compendio de esta ley. El primero que es la creación de nuevas zonas francas o sede como se conocen con la introducción de esta ley, sedes que vendrían a ser las zonas especiales de desarrollo económico, el segundo punto que también resume lo elemental de esta ley o los puntos más importantes de esta ley que habla de fortalecer la alianza público-privada, el tercer elemento que habla de fortalecer el mercado de valores y el cuarto que la debe fortalecer o impulsar la transformación digital. Ahora, de estos cuatro elementos y dos que son muy importantes, el primero para entrar en materia un poco es el que habla acerca de la creación de zonas francas. Primero que no es algo nuevo, la creación de las zonas francas ya se venía dando desde el gobierno del presidente Correa, y estas zonas francas son destinos aduaneros que tienen beneficios tributarios como exenciones, etcétera. Pero vámonos a lo medular de esta ley, a lo que realmente preocupa cuando se habla de fortalecer la alianza público-privada, porque hay artículos en los cuales se habla de delegar la gestión de un activo ya existente, por ejemplo, al sector privado. Y partamos de un punto interesantísimo, importantísimo. Las asociaciones público-privadas no son malas per se, no son malas porque sí, eso va a depender de cómo se estructura la relación entre el público y el privado, es decir, cuánto aporta el sector público, cuánto aporta el sector privado y cuánto percibe cada uno con respecto a los beneficios de esas inversiones como tal. Veamos el artículo 21 de esta propuesta de ley orgánica, el artículo 21 que habla de las asociaciones públicos-privadas sobre activos ya existentes y dice que podrán ser objeto de los contratos de asociación público-privada los proyectos públicos sobre activos existentes. ¿Qué quiere decir? Que si ya había una carretera construida, que si ya había una universidad pública construida, un activo ya existente, en el cual el Estado ya ha invertido, ¿verdad? Tranquilamente se la pueden delegar la gestión de ese activo ya existente al sector privado. Desde ese punto de vista, aquí hay una diferencia muy importante entre participación público-privada y privatización. Participación público-privada es cuando el público y el privado aportan algo, ¿verdad? Ahí se habla de participación público-privada, asociación público-privada. Pero cuando ya hay un activo en el cual el Estado ya ha invertido, ha delegado recursos como tal, y el privado simplemente se la dan para que la administre, no hay una participación público-privada. Es una muestra de entregismo de un activo existente en el cual el Estado ya ha invertido y que se le dan al privado para que la administre. Lógicamente, lo mínimo que debería hacer el privado es pagarle al Estado por la administración de ese bien o servicio. Entonces, desde ese punto de vista se están privatizando servicios públicos. Otro artículo que también es importante es el artículo 28. Este artículo 28 nos habla de lo siguiente, ingresos relacionados con el proyecto de asociación pública-privada y retribución al gestor privado. Y dice, en contraprestación por las actividades asumidas contractualmente, el gestor privado podrá percibir diferentes modalidades de ingresos en la forma de aportaciones o pagos con cargo del presupuesto público, presupuesto general del Estado, o pagos efectuados por los usuarios del bien o del servicio que se trate. En síntesis, palabras sencillas, que al gestor privado va a poder recibir ingresos por la administración de ese bien, ya sea porque se lo cargue el presupuesto general del Estado o porque se lo cobre directamente a los beneficiarios de ese bien o servicio público. ¿Qué quiere decir? Que si un hospital o una universidad o un colegio se le llega al sector privado como tal, este va a cobrarle o puede cobrarle a los usuarios de ese bien. De esa manera también se están privatizando servicios públicos. Es decir, por ningún lado hay una inversión pública sobre un activo ya existente en el cual el Estado ya ha invertido y ha delegado recursos, cuando simplemente se le da la delegación de administrar. Eso es privatizar. No hay un tema de fortalecer la alianza público-privada. Además que este artículo 28 es como para legitimar un poco lo que se trata de hacer. Pues no se disfraza de delegación de la gestión, la privatización. Porque lo mínimo que podrían hacer los empresarios privados cuando asumen la gestión de un servicio público es pagar al Estado, ¿verdad?, por esas contraprestaciones. Y el artículo 64, que también es válido mencionarlo, el cual habla de la vigencia de los contratos de estas asociaciones público-privadas. Si nos dice que estos contratos pueden durar entre 30 a 40 años. 30 años normalmente y se pueden ampliar por 10 más. Quiere decir que si en caso de que se den estas delegaciones de gestión al sector privado de activos ya existentes, es decir privatización, esos servicios públicos, esos bienes públicos que son de derecho de la gente, pueden estar en manos del privado por 40 años. Es decir, se puede ir el presidente actual y seguirán haciendo plata con ese bien que es de los ecuatorianos, con ese servicio que es los ecuatorianos, servicios públicos como tal. Y no necesariamente van a ser más eficientes. Y ese es el problema de que hombres de negocios o empresarios asuman los cargos públicos. Porque ven la reducción de costos como reducción de derechos. Y es muy difícil que comprendan la diferencia entre reducir costos y reducir derechos como tal. Por eso tenemos los despidos masivos que ya se han dado y que se dieron en el gobierno de Moreno. Tenemos estas privatizaciones de las cuales ya se había hablado. Tenemos el aumento de impuestos a los ciudadanos como la ley de o la reforma tributaria que envió también hace poco el presidente. Y ahora también esta ley de inversiones que lo que propone es privatizar los bienes o servicios públicos como tal. Y que más bien en lugar de llamarse ley de inversiones debería llamarse ley de privatizaciones. Esperemos que realmente hay un fortalecimiento de la ansia público-privada. Eso le beneficia al Ecuador, por supuesto que sí. Pero lo que vemos aquí es que en lugar de haber inversiones, van a haber privatizaciones. Esto es importantísimo aclararlo, pues no. Porque cuando se disfraza de palabras bonitas o se disfraza de un discurso de delegación de gestión, es complicado que el ciudadano pueda entender lo que esté en juego como tal. Y ahí yo siempre digo, la justicia social exige justicia cognitiva. La justicia cognitiva es que todo esto que se presenta de manera muy técnica y que es difícil que entiende el ciudadano común, evita que la gente despierte ante las externalidades negativas que dejan muchas de las reformas de los gobiernos neoliberales como es el presidente Lazo. Gracias por seguirnos. No olvides suscribirte a nuestro canal y comparte esta noticia a tus contactos. Recuerda, no te quedes con esta información. Difúndela.